Muy buenas tardes, comenzamos nuestra sesión número 3, la cual tiene por temática la que vamos a revisar a continuación. Bueno, nos encontramos en la sesión número 3 de nuestro curso de inclusión de estudiantes con TEA en la universidad y primaria. Vamos en la clase número 3, donde el tema a tratar es cómo aprenden los estudiantes. Vamos a hablar sobre los contactos de escuela y apoyo para la inclusión, nos vamos a centrar en el diseño universal para el aprendizaje y en lo que tiene que ver con la gestión para el aprendizaje. Pero antes vamos a comenzar a observar un vídeo que yo les comentaba en la clase número 2 respecto a una situación de posibles visualizaciones de algunos diagnósticos, que tiene diagnóstico de estudiantes, niñas y adolescentes, específicamente son tres niños, que tienen características o tipologías de características de trastorno al espíritu del autismo. Este es un vídeo que trata de describir los signos del autismo que se han observado ante el niño en una fiesta de cumpleaños. La idea de este vídeo es que podamos reconocer que los mismos signos que nosotros en la clase 1 hemos señalado se pueden se pueden manifestar en de diversas formas o de diferentes formas dependiendo de cada una de las personas. Y debido a esto las diferencias a veces pueden pasar desapercibidas. Estos signos también pueden darse en niños sin autismo, por lo que es importante buscar si presenta algún patrón. Por eso es importante siempre evaluar todas las áreas del conocimiento que impactan en la interacción de las personas con su educación. Hay dos niños, uno se llama Rick, disculpen, y el otro se llama Jack, y una niña que se llama Amy. Son muy diferentes entre sí y aunque Amy tiene un perfil diferente a lo de los niños, con ella no se pretende mostrar un perfil femenino típico de trastorno al espectro del autismo. Cada niño es único, independiente de su género. Los signos nunca se presentan de manera idéntica entre los niños y las niñas. ¿Ya? O sea, esto es un video de estudio, no pretende caracterizar, valga la redundancia, características típicas de niños y niñas con autismo, solamente trata de, de cierta forma, orientar para la gestión del diagnóstico de los niños y niñas. ¿Ya? El video se los voy a colocar a continuación, voy a dejar de compartir pantalla, o sea, voy a dejar, disculpen, voy a apagar mi cámara y voy a dejar solo el audio para que ustedes puedan observar tranquilamente el video. Gracias. 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 objetivo de este vídeo es aumentar la concienciación sobre los signos del autismo y los diferentes modos en que esto se puede manifestar en diferentes niños. Hoy es el cumpleaños de Amy. Amy presenta signos sutiles de autismo. Como les ocurre a muchas niñas, es fácil que sus síntomas se pasen por alto. Le encanta entretenerse con su colección de ponis. Su hermano Jack presenta signos típicos del autismo que son más evidentes. Por ejemplo, prefiere estar solo en lugar de acompañado. Le encantan los trenes. Uno de los invitados a la fiesta es Ries, que también muestra signos de autismo. Aunque aparentemente se muestre seguro de sí mismo, a veces parece que no es consciente de las necesidades de los demás. Lo sabe todo sobre coches y quiere decir a todo el mundo lo que sabe sobre éste. Las personas con trastornos en el espectro de autismo presentan dificultades en la comunicación y la interacción social, además de patrones de conducta, intereses o pensamientos restringidos o repetitivos. A menudo, los signos del autismo pasan desapercibidos. A veces son obvios, pero en otras ocasiones son más sutiles. Los signos del autismo se manifiestan de diferentes maneras y vamos a dividirlos en cinco categorías. Por ello, recuerde, las personas con autismo presentan dificultades en la interacción social y la comunicación verbal, en la imaginación, en los gestos y la comunicación no verbal, además de unos intereses limitados y respuestas sensoriales inusuales. Debemos reconocer y entender los signos cuando estos aparecen y estar atentos cuando hay signos individuales que se agrupan formando un patrón. La fiesta de cumpleaños de Amy está en marcha y ya podemos ver que la niña parece estar un poco apartada del grupo y no muy interesada en la mayoría de los regalos, hasta que una de las niñas, Olivia, le regala un pony. Amy responde positivamente, no sólo porque le gusta el pony, sino porque quiere ser amiga de Olivia más que de cualquier otro niño. Cuando su madre preguntó a Amy a quién le gustaría invitar a su fiesta, ella sólo pudo pensar en Olivia, pero no supo decir quién más. Así que su madre tuvo que llamar a otros padres para invitar también al resto de niños. Las dificultades en interacción social y comunicación verbal se manifiestan de formas diferentes en cada niño. Debemos pensar en diferentes cualidades de la interacción social a la hora de observar los intereses del niño en los demás, sus habilidades de comunicación y su conciencia con respecto a los demás, especialmente en relación con los sentimientos ajenos. Algunos niños simplemente no les interesan los demás, como es el caso de Jack, que evita el contacto social, se aparta de los demás cuando están jugando cerca de él y no participa en ninguna actividad. Las habilidades de comunicación verbal de Jack difieren en gran medida de la de los demás. La mayoría de sus verbalizaciones son frases de la televisión y las repite una y otra vez como «Eres un tren muy útil, Thomas». Su estilo social se puede describir como «distante», no busca ni responde a las interacciones sociales». La madre de Amy ha pensado hacer un juego que consiste en hacerse pasar por animales para animar la fiesta y la mayoría de los niños muestra su entusiasmo. Pero Ries tiene sus propias ideas acerca de cómo jugar a este juego, y es ahí donde sus dificultades en la interacción social se hacen más patentes. A diferencia de Jack, él sí está interesado en otros niños, pero hace acercamientos unilaterales. Posee buenas capacidades verbales y habla con seguridad sobre sus intereses, pero se dirige a los demás adoptando un papel dominante. En apariencia, no escucha a los demás ni muestra sensibilidad por ellos, e insiste en que los otros niños jueguen y hagan las cosas como él dice. Su estilo social se puede describir como «activo, pero inusual». Busca interacción social de forma activa, pero con limitada reciprocidad. Los acercamientos sociales se tienen que hacer a su manera. Amy, al igual que Ries, está interesada en las interacciones sociales, pero sus dificultades sociales son diferentes. Quiere participar y ser aceptada, pero se siente incómoda e insegura en las situaciones sociales. No tiene tantas habilidades de comunicación y se muestra pasiva en las interacciones con los demás. Su madre la convence de que participe y la pone cerca de Olivia para favorecer su amistad. Olivia accede a dibujar. Amy, como sigue sin estar segura de sí misma, copia o imita sus reacciones. A Amy, los juegos en grupo le resultan un desafío, pero es la regla imitando a los demás, de forma que para ellos sus dificultades no resultan evidentes. Aunque llame a muchos de sus compañeros de clase amigos, sin embargo, sus relaciones con iguales no son tan estrechas. Le cuesta comprender cómo se sienten los demás y uno siempre está segura de cómo responder con empatía y afecto. Amy muestra lo que se conoce como «estilo social pasivo», de modo que no inicia interacciones sociales, pero sí responde a los demás». Algo que tenemos que tener en cuenta especialmente es la dificultad para conectar emocionalmente con los demás. Por ejemplo, cómo busca consuelo a un niño cuando se hace daño y cómo ofrece consuelo a los demás. Para Jack, el nivel de ruido es excesivo y cuando intenta apartarse del grupo, se cae y se golpea en la cabeza. Ha sido una caída bastante fuerte, pero apenas llora y no busca el consuelo de su padre, que se encuentra cerca de él. Rhys ha visto lo que ha pasado, pero se muestra indeciso y no intenta ofrecer consuelo a Jack. Amy, por otro lado, intenta consolarlo, pero hace con cierta corpeza. Ha aprendido que cuando alguien se hace daño o no se encuentra bien, se hacen cosas como ofrecer una tirita o algo de beber o tocarle el hombro y preguntar si está bien. En estos tres niños se observa un conjunto de conductas que apuntan a dificultades en la interacción social y la comunicación verbal. Si bien la manera en que cada niño manifiesta estas dificultades es diferente, hay signos a los que debemos estar atentos. Si se evita la interacción social con otros niños o la interacción es en cierto modo inusual. Si la comunicación es escasa o si es unidireccional o poco convencional. Si se tiene una conciencia reducida de los sentimientos de los demás o una reacción inusual a dichos sentimientos. Muchos niños con autismo no inician juegos imaginativos y aquellos que lo hacen muestran juegos cuya calidad puede ser diferente a la de los juegos de sus iguales. Jack no parece tener ningún juego imaginativo. Coloca los objetos en fila formando líneas o patrones, pero no muestra interés por el juego de ficción. A simple vista, Ries participa en juegos imaginativos con sus semejantes e incluso comparte ideas imaginativas con los demás. Sin embargo, se ve que dirige el juego, incluso los roles que cada uno juega, de forma que tenga el mismo tema repetitivo de sus intereses. Este control del juego le ayuda a afrontar la situación. Se puede ver que no comparte ideas imaginativas y su forma de jugar no es tan flexible como la de los demás niños. Aunque tenga dificultades con la imaginación social y la generación de ideas compartidas con los demás, puede ser ingenioso y creativo cuando el tema versa sobre sus intereses y está en un ambiente familiar. Amy también participa en juegos de ficción. Suele jugar con sus ponis. A simple vista, su juego es típico de una niña de su edad. Sin embargo, se reducen a estos juguetes y suele representar los mismos escenarios una y otra vez. También prefiere los juegos imaginativos solitarios y tampoco muestra interés por compartir este juego con otros niños ni con adultos, ni siquiera cuando le regalan un poni nuevo. Las dificultades de Amy en esta área también se pueden ver cuando intenta participar en ciertos juegos con otros niños. Muestra dificultades para generar sus propias ideas creativas en ciertos juegos y con frecuencia no entiende bien los juegos simbólicos. Así pues, en relación al juego de ficción, podemos observar uno o más de los siguientes aspectos. El niño puede no emplear la imaginación a la hora de jugar con juguetes, muñecas y objetos como si fueran reales. Juego simbólico. Los juegos de imaginación son a veces muy repetitivos o solitarios. En las actividades imaginativas con los demás puede faltar la aportación equitativa de ideas creativas. Los niños con autismo presentan diferentes estilos de comunicación no verbal, como los gestos. Debemos tener en cuenta la baja frecuencia con que se producen los gestos, pero también la forma en que estos se coordinan con la comunicación verbal y el lenguaje corporal. También debemos alejarnos del mito del contacto visual. El niño con autismo puede establecer contacto visual o no. No obstante, tenemos que tener en cuenta cómo lo coordinan y modulan. En la fiesta de cumpleaños de Amy, los niños lo están pasando muy bien jugando con las pompas. Para empezar, la madre de Amy les enseña cómo hacerlas. La mayoría de niños que no tienen autismo apuntan con el dedo a las pompas que están en el aire. Cuando la madre para y pregunta si quieren que continúe, los niños hacen gestos como a sentir o aplaudir con entusiasmo para animarle a que continúe. Sin embargo, Jack no realiza ningún gesto convencional. No asiente, no mueve la cabeza ni hace señas a nadie para indicarle que se acerque. Tampoco apunta con el dedo para compartir su ilusión por las pompas más grandes con nadie más. Pero sí, está entusiasmado y lo demuestra saltando, haciendo ruidos y moviendo las manos. Ahora les toca a los niños hacer las pompas. A Reese se le da bien, pero le resulta difícil coordinar la comunicación no verbal. Se acerca mucho a los demás y no coordina el contacto visual con las cosas a las que apunta con el dedo. Amy ha aprendido a hacer varios gestos y copia el modo en que los otros niños se acercan las manos a la boca y soplan. A ella, sin embargo, le falta espontaneidad en la expresión de las emociones, especialmente a la hora de mostrar su entusiasmo a los otros niños cuando hacen algo bien. Así pues, en relación a los gestos y la comunicación no verbal, podemos buscar Uso poco frecuente de gestos. Se realizan gestos, pero con ausencia de espontaneidad y estos pueden ser inmaduros o inapropiados. Coordinación reducida de los gestos con otras formas de comunicación. Muchos niños prefieren ciertos objetos o actividades, pero estas preferencias suelen cambiar y el niño es flexible a la hora de participar en diferentes actividades. Los niños con trastorno del espectro del autismo tienen un rango limitado de intereses y presentan rutinas y comportamientos repetitivos. Jack presenta muchas conductas restringidas y repetitivas, como el balanceo de la parte superior del cuerpo, girar y alinear objetos. Además, le interesan especialmente los trenes. Ries tiene un especial interés en los coches, modelos y números de matrícula, que lo ocupa todo y es repetitivo. Recopila datos sobre coches y habla de ellos todo el tiempo. Emi tiene una gran colección de ponis. Este interés no es tan evidentemente limitado y repetitivo, porque no habla de ello constantemente y sí que participa en otras actividades. Sin embargo, cuando Emi puede elegir su propia actividad, lo que hace es jugar con sus ponis siempre de la misma manera. La necesidad de rutina también se manifiesta en las manías alimenticias que frecuentemente presentan las personas con autismo. La preferencia por un rango restringido de alimentos no quiere decir que sean quisquillosos, sino que refleja su insistencia por participar de un rango limitado de experiencias. El niño puede querer siempre la misma cosa todo el tiempo, presentada de la misma manera todos los días. Jack quiere comer solo un tipo de sándwich, cortado en forma de estrella y presentado en un plato en concreto, y por ello se niega a comer el resto de comida que hay en la mesa. Los padres de Jack, como lo saben, han preparado un plato especial para él. Por lo tanto, por lo que respecta a intereses y rutinas limitados y a conductas repetitivas, debemos estar atentos a lo siguiente. Elección espontánea de una variedad muy limitada de intereses, dependencia de las rutinas y disgusto ante el cambio, conductas motoras repetitivas, insistencia en comer solo una variedad pequeña de alimentos. Muchos de nosotros tenemos preferencias sensoriales. Por ejemplo, hay a quien no le gustan las salas con mucho ruido o quien prefiere dormir con un heredón pesado. Sin embargo, los niños con autismo a menudo muestran respuestas sensoriales inusuales. Un niño puede mostrar conductas para buscar o evitar ciertos estímulos sensoriales, o como Jack, ambas. Es sensible a los ruidos fuertes y cuando experimenta sobrecarga sensorial, reacciona tapándose los oídos. Por otro lado, sus conductas de búsqueda de sensaciones incluyen mirar sus trenes desde diferentes ángulos y también su gusto por girar sobre sí mismo. Hemos visto que Jack tiene otra respuesta sensorial inusual, su insensibilidad ante el dolor, como cuando se cayó y se hizo daño en la cabeza. Rhys y Amy también tienen conductas de búsqueda de situaciones sensoriales. Rhys juega ininterrumpidamente con las cartas de Top Trumps y le gusta ver el reflejo de la luz sobre su superficie brillante. En particular, a Amy le gusta acariciar el pelaje de los ponis y manipularlos de todas las maneras. Puede estar haciendo esto durante horas. Por lo tanto, por lo que respecta a las respuestas sensoriales, preste atención a lo siguiente. Sensibilidad elevada a los sonidos, la luz, el tacto, los dolores o el gusto. Conducta de evitación de experiencias sensoriales. Interés inusual en aspectos sensoriales de los objetos. Conducta de búsqueda de experiencias sensoriales. Ausencia de reacciones y respuestas sensoriales. Por ejemplo, al dolor, la temperatura o los sonidos. El autismo no debe contemplarse siempre como un problema. Y es importante respetar y valorar las diferencias en el comportamiento, así como reconocer los aspectos positivos que el autismo puede traer consigo, como es la atención al detalle, la memoria y la dedicación a habilidades especializadas. Sin embargo, el mundo puede acarrear numerosos desafíos para las personas con autismo y muchas de ellas experimentan importantes dificultades durante toda la vida. Muchas personas con autismo no serán capaces de ir a fiestas como la de Amy. Aún así, todos los niños responden a la provisión de apoyos una vez que sus necesidades han sido reconocidas. Por eso, detectar los signos es esencial para poder adaptar la forma en que usted se comporte para ayudar al niño. Algunas de estas conductas se observan en todos los niños. Por lo tanto, debemos buscar patrones y grupos de conductas que aparecen juntos e indican la presencia de autismo. Debemos tener en cuenta la frecuencia con la que se dan estas conductas, lo repetitivas que son y lo intensas que son las reacciones. Cada niño es diferente. Piensa en el niño en su conjunto, en todas sus habilidades y más allá de sus rutinas diarias en todos los entornos. ¿Hay veces en las que el niño presenta problemas, reacciones extremas sin motivo aparente, respuestas intensas, repeticiones frecuentes, conductas que repercutan considerablemente en sí mismo y en los demás? ¿Cuál es el patrón? Busque la falta de flexibilidad ante el cambio y la dificultad de ser espontáneo, además de respuestas aprendidas y ensayadas que no parezcan naturales o incintivas. Sea observador, busque signos y responda a ellos. Contribuya a satisfacer las necesidades del niño y ayúdenlo a alcanzar su potencial. ¿Cuál es el patrón? Bueno, iniciamos con la temática del día de hoy. Hoy vamos a situarnos en el contexto del aprendizaje y todo lo que involucra esto desde esta situación que se planteaba anteriormente como las fiestas de cumpleaños. Vuelvo a reiterar, como hacer un curso de sesiones grabadas es difícil mostrar situaciones o contextos más reales sin la utilización de los padres de quienes yo intervengo. Entonces, por ende, esta situación problema y también va a ser considerada la evaluación de la clase número 3, va a ser sumamente relevante que la puedan volver a ver. Bueno, ya para entender qué es el aprendizaje y cómo nuestros estudiantes aprenden, hay que entender que todos los procesos de aprendizaje jueguen en el sistema nervioso central. Ya, a través de la neuropasticidad del desarrollo y todos los procesos que involucra esto. Hay que entender que las primeras etapas de vida, la plasticidad propia del desarrollo, el sujeto aprende dependiendo de la exposición que tenga a la intervención temprana, a la atención temprana y a la estimulación temprana. Ya, a medida que el sujeto, en este caso el niño o niña, se exponga a situaciones en donde deba crear una respuesta adaptativa, va a generar mayores desarrollos de plasticidad en el online. Y tenemos la plasticidad propia del aprendizaje que ocurre cuando el niño ingresa al sistema escolar y va aprendiendo lo que nosotros conocemos como objetivos curriculares. Ya, y esta tiene más relevancia con lo que vamos a comenzar el día de hoy. Lo importante es aprender a situar el aprendizaje y el currículum en elementos centrales de mi propia práctica o quehacer profesional. Es sumamente clave establecer qué objetivos van a estar ligados al cumplimiento del currículum de cada uno de estos niveles. Muchos niños, niñas, adolescentes y jóvenes van a necesitar adaptaciones mucho más claras respecto a cómo van a poder transitar a nivel curricular a nivel curricular por el ámbito educativo. Por lo mismo, el aprendizaje reconoce sistemas diversos de aprender y de co-construir. Por ello, la relación existente tanto en el currículum como en el aprendizaje nos va a llevar a gestionar el aprendizaje en el aula, a situar al educando o al aprendiz en el foco de nuestro quehacer y también transitar hacia un currículum de un estudiante mucho más activo. Por eso es importante que las comunidades educativas, como lo mencionaba anteriormente, en la clase número 2, vayan transitando hacia las culturas inclusivas, hacia la identificación de las barreras, que nos van a permitir de cierta forma poder sobrellevar esta carga, no de modo negativo, sino que de modo más positivo, hacernos presente y la visibilización de estas diferencias. Ya, el currículum claramente tiene una parte que es como más, no sé si negativa, pero va ajustada a la realidad de cada uno de los países. El currículum pretende homogeneizar los aprendizajes y lo que nosotros pretendemos a través de una enseñanza basada en las diferencias o basada también en un enfoque de derechos es permitir que todos y todas puedan participar dependiendo de sus necesidades de aprendizaje. Finalmente, ¿cómo aprendimos? En todo el transcurso del aprendizaje tenemos las funciones ejecutivas, que son las que se ubican en el área prefrontal de nuestro cerebro y que nos permiten regular nuestras respuestas adaptativas en función del aprendizaje. Tanto estamos hablando de aprendizaje social como aprendizaje llamada académica. Tenemos la memoria de trabajo, que es la memoria a corto plazo, y la memoria que nos permite mantener información relevante. Por ejemplo, cuando yo inicio la lectura de un texto, activar conocimientos previos, desarrollar estrategias de memoria de trabajo. La atención voluntaria son las redes atencionales que tienen que ver con la alerta del sujeto y la orientación hacia los estímulos que está recibiendo este evento. Ya pueden ser visuales, auditivas, combinar esas dos áreas, más sensoriales, más kinestésicos, ¿ya? El control inhibitorio es la capacidad y el pensamiento que tenemos todos nosotros para poder enfocarnos en una tarea y no en otra. En mi caso, estoy tratando de utilizar mi control inhibitorio para no centrarme en mi alergia, que en alta tía de hoy todavía mantengo, pero me permite estar concentrado en mi capacidad de control para inhibir esas acciones o emociones que me produce esta sensación de estar con alergia. La flexibilidad cognitiva, que es uno de los temas que se ve más permeado en el autismo, dado su poca falta de, su poca práctica en la flexibilidad, por los sujetos que tienen que ver con la anticipación. Es la capacidad de dar respuestas originales a situaciones nuevas. Cuando trabajamos con niños y niñas con autismo, nos cuesta un poco situarlos en situaciones nuevas sin antes haberlos anticipado. Y tenemos la planificación, que es la capacidad correcta de la evaluación y la fuente de los recursos previos que yo voy a necesitar. O sea, claramente me sitúo en el ambiente o en las orientaciones claras para aprender. Por lo mismo, el año 2016, desde el año 2012 hacia el año 2014, 16, y en tránsito hasta el 2022, se instala como una de las esencias de los currículums a nivel internacional, el diseño universal para el aprendizaje. Ya comprendiendo que en nuestro sistema de atención central existen tres redes para comprender y ejecutar el aprendizaje, y que nos permitan de cierta forma participar en nuestros contextos. Tenemos las redes afectivas, las redes de reconocimiento y las redes estratégicas. Cada una de esas redes las vamos a utilizar en el momento de la apropiación de un contenido de una habilidad en el tránsito a nivel académico. Cuando hablamos de redes afectivas, tenemos las infinidades de posibilidades que tenemos que demostrar nosotros para implicar al estudiante en el proceso de aprendizaje. Ya básicamente es porque se aprende. En la red de conocimiento proporcionan múltiples formas de representación de lo que voy aprendiendo a nivel transitorio, eso quiere decir que paso a paso voy a ir evaluando cada uno de estos objetivos de aprendizaje, y la red estratégica es poder presentar acciones múltiples que nos permitan crear y ir concatenando a ciertas habilidades que nos van a llevar a crear un poco más de habilidades más complejas. Porque es importante en este punto reconocer y comprender cómo aprendernos nuestros estudiantes. Hay que, como yo les mencionaba en la clase número dos, hay que comprender que la inclusión pretende la transformación de los sistemas educativos. No solamente desde el sistema educativo que yo estoy inmerso, sino de todos los sistemas que tengan que ver con el aprendizaje. Ya estamos hablando de una participación política, aprendizaje, ciudadanía, trabajo. Por lo mismo es importante saber que, utilizando el diseño universal para el aprendizaje, vamos a enseñar en condiciones de igualdad, vamos a garantizar la calidad educativa, vamos a flexibilizar las formas de enseñar aprendizaje, y vamos a dar uso a las nuevas tecnologías del conocimiento. Por eso toma relevancia la aula. El aula es la atención a la diversidad. ¿Por qué razones? Porque la atención a la diversidad claramente le da un dinamismo al aula. O sea, la forma en que se hacían las cosas antes no quiere decir que sea la misma forma que lo voy a hacer ahora. Entonces, genera un dinamismo entre la conversación que hace el docente o la persona que interviene con el currículum, las habilidades y el aprendizaje. Ya incorpora poblatinamente modelos más cognitivos respecto a cómo situar el aprendizaje, la reversibilidad del aprendizaje y la utilización que le va a dar al mismo. Ya la atención a la diversidad se vuelve un desafío para los docentes que permite el acceso a conocimientos a través de la identificación de estas barreras curriculares, como ya les mencionaba, de estas barreras para el aprendizaje y la participación. Estos serían los objetivos, la metodología y la evaluación. O sea, en base a eso podemos ajustar o aproximarnos a un currículum mucho más democrático. Y en el año 2012 se empieza a conversar o a plantear el diseño universal para el aprendizaje como un dinamismo a la metodología que utilizan los y las docentes para trabajar. Ya hay que entender que el diseño universal para el aprendizaje es un modelo cognitivo-contractivista que se orienta en base a estas áreas del conocimiento como yo les mencionaba. Y considera las bases, en su fundamento están las bases de la neurociencia, en donde lo importante es considerar al estudiante en tres grandes áreas. En la implicación que tiene este para el aprendizaje, en la representación que tiene este de su propio aprendizaje y en la acción que va a tomar o la expresión que va a tener su aprendizaje una vez que le demos como aprendizaje consolidado. ¿Ya? Entonces es un momento importante ir transitando y conociendo los avances de la neurociencia para comprender paulatinamente cómo se van dando estas situaciones. ¿Ya? Este es un mapa conceptual que yo utilicé en una investigación que hice sobre el diseño universal de aprendizaje y su impacto para el desarrollo de habilidades. Ya sobre todo en primera infancia, en el preescolar y en primera infancia. O sea, estamos hablando de los tres hasta los siete años. ¿Cómo el diseño universal impactaría en las prácticas de los y las estudiantes? ¿Sin o con situación de discapacidad? Bueno, resumiendo un poco lo que conversamos el día de hoy, que se basa más que nada en la observación de este video y el comprender cómo nuestros estudiantes aprenden, hay que entender que todo lo que potencialmente es enseñable y posible de aprender parte desde la selección del o la docente respecto a las situaciones de aprendizaje que va a organizar. Pero tiene que tener claramente tres criterios bastante bien organizados. Primero, el curso, ¿a qué se refiere esto? Estamos hablando del rango etario, el nivel académico. Luego tendríamos el currículum con todos los objetivos que plantea cada uno de los países que debiesen lograr con cada uno de estos objetivos y los métodos de enseñanza-aprendizaje que tiene que ver con las metodologías que impactarán en el aprendizaje de nuestros estudiantes una vez que yo ya haya seleccionado el objetivo y lleve a práctica mínimo y aprendizaje. Bueno, para terminar esta tercera sesión los invito a ver otro video que nos va a ayudar un poco a resumir lo que hemos hablado el día de hoy y sobre cómo aprender nuestros estudiantes. Este que está acá es un cerebro humano aprendiendo. Gracias a las neurociencias, la psicología cognitiva y el avance tecnológico sabemos que hay tres subredes cerebrales vinculadas en este proceso. Cada subred se encarga de tareas específicas en relación a la información que aprendemos. Primero, están las redes de conocimiento. Son las que perciben la información y asignan los significados. Son las que nos permiten, por ejemplo, entender y reconocer los símbolos y los números o también comprender conceptos más abstractos como el miedo o la libertad. Luego, están las redes estratégicas que son las que permiten planificar, ejecutar y monitorizar las tareas. Y el tercer grupo son las redes afectivas que se especializan en darle significado emocional a lo que aprendemos. Pero, ¿por qué es tan importante tomar en cuenta estas redes a la hora de diseñar un currículum? Ya en otras disciplinas, se ha considerado el carácter modular de nuestro cerebro. En los años 70, empieza a utilizarse el concepto de diseño universal para referirse al diseño de productos y entornos pensados para ser utilizados por cualquier persona. En un edificio construido desde la perspectiva del diseño universal, se toma en cuenta la diversidad de las personas que van a utilizarlo. De esta manera, se ahorran recursos porque no se realizan agregados o modificaciones cuando la necesidad del usuario lo exige, sino que se piensa en múltiples opciones de acceso desde el diseño inicial. Las rampas o los mobiliarios ajustados son ejemplos de aplicación del diseño universal. Entonces, si cada persona accede de una manera diferente a un edificio, ¿por qué no pensar que esa diferencia se mantiene en cómo accedemos a la información en general? Un grupo de investigadores en educación se hizo la misma pregunta y en 1984 crearon el Centro de Tecnología Especial Aplicada, CAST, por sus siglas en inglés. En el CAST, desarrollaron un acercamiento didáctico que llamaron DUA o Diseño Universal para el Aprendizaje. El DUA busca fortalecer las capacidades del mayor rango de estudiantes, independientemente de sus características o condiciones particulares. Este enfoque hereda fundamentos del diseño universal como el diseño flexible y se rige por tres principios. El primero, pensando en qué se aprende, que propone que se faciliten múltiples medios de representación o formas distintas de percibir la información, así como experiencias de aprendizaje diversas, como ejercicios teóricos, prácticas o dinámicas de reflexión. El segundo, enfocado en cómo se aprende y que plantea que se debe pensar en múltiples medios de acción y de expresión. Expresar lo aprendido de diferentes formas requiere de una gran cantidad de estrategia, práctica y organización. Este principio se considera poco porque el diseño generalmente se centra en cómo presenta la información la persona que facilita y no desde la interacción del estudiantado con esa información. Y el tercer principio, que parte del por qué se aprende y que propone que hay que ofrecer múltiples formas de implicarse en el proceso. Cuando aprendemos, necesitamos vincularnos afectivamente porque el sentido de pertenencia y la motivación de la persona que estudia son determinantes. Cada principio se pensó para estimular las subredes implicadas en el aprendizaje y pretenden eliminar la llamada talla única que proponen los paradigmas de enseñanza tradicionales. Podemos decir, entonces, que el DUA comparte muchos fundamentos con la educación inclusiva. El SENAREC la define como un proceso continuo que se ofrece a la totalidad de la población a partir de un currículo proponente y flexible y que reconoce y valora la diversidad humana. Además, los principios que plantea el DUA pueden respaldarse también en muchas leyes y decretos, como la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad o la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que de hecho utiliza el término diseño universal y agrega que dicho diseño no excluirá las ayudas técnicas para grupos particulares cuando se necesiten. A estas dos leyes se puede agregar la Agenda 2030, que aboga por garantizar un acceso equitativo al aprendizaje de calidad, y la Ley de Promoción de la Autonomía Personal de las Personas con Discapacidad, que enfatiza en el uso de variedad de modos, medios y formatos para la comunicación. Entonces, si el DUA es tan relevante, ¿por qué no empezar a implementarlo? En el 2017, el Consejo Universitario de la UNED remitió la propuesta de una política de implementación del DUA en la universidad. Esto significa que la aplicación de estos principios y pautas serán de acatamiento en la institución. La iniciativa va de la mano con el modelo pedagógico de la UNED, que brinda servicios a estudiantes de todo el país con diversidad de intereses, capacidades, condiciones de vida y ritmo de aprendizaje. Además de considerar mayor cantidad de opciones para la población estudiantil con alguna condición de discapacidad. El DUA, como enfoque de enseñanza, aprendizaje y evaluación, puede ayudar a diversificar estrategias y así fortalecer los procesos de mediación pedagógica en la UNED. Bueno, este video tiene la relevancia para resumir todas las ideas que yo les mencionaba. Está centrada netamente en la educación de adultos, o sea, la educación superior. Y en la primera parte del video podemos ver un breve resumen de lo que aprendimos el día de hoy. La evaluación número 3 será la observación del video de fiesto de cumpleaños, que es el primer video que yo les mencionaba y van a responder unas preguntas de verdadero y falso respecto a las temáticas que se trabajaron en SPPT. Y en ese video. Espero tengan una excelente semana y buenas tardes, buenas noches o buenos días. Nos vemos la cuarta clase. Gracias.